Cada persona se deshace de una media de 81 libras de ropa al año, según los últimos datos de la ONG Global Fashion Exchange. El movimiento por una industria de la moda más sostenible crece a velocidad de vértigo y cuenta cada vez con más celebrities e influencers que apoyan la causa. Además de Cate Blanchett o Emma Watson promoviendo el repetir modelo sobre la alfombra roja, ahora la sobrina del fotógrafo Mario Testino, Marina Testino, que es modelo y vive en Nueva York, ha iniciado su propia campaña, One Dress Twin Press, mediante la que pretende promover el consumo consciente. Suscríbete a nuestro boletín para ello. Se puso el mismo traje rojo durante dos meses y documentó su diario Fashion en Instagram. Con este proyecto quería mostrar a la gente que un outfit puede accesorizarse de distintas maneras y cambiar tu look. No hay necesidad de estar constantemente comprando cosas nuevas. Sé creativo y encuentra maneras de volver a ponerte lo que ya tienes, explica en su cuenta de Instagram. La modelo de 28 años que también ha ejercido como fotógrafa y diseñadora ha aprovechado las redes sociales para concienciar de este problema. Hay una presión social constante de estar a la moda y tener cosas nuevas, más que invertir en algo que se ve y se siente bien. Quiero llamar la atención y promover la moda sostenible y demostrar que se puede hacer con estilo, aunque repitas un outfit dos días seguidos. Así que reto a todo el mundo a para un momento a pensar cuántos tenis blancos, vestidos negros, gafas de sol tienen y que se pregunten, cuando algo nuevo se pone de moda es necesario ir corriendo a comprarlo, reflexiona. Si quieres sumarte al reto de Marina o saber más sobre moda sostenible no te pierdas nuestra guía breve sobre el tema, la última revolución fashion. Gracias por ver el video.